Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora la Volkswagen y The Bus mejoran su autonomía gracias a Av y bueno, como sabemos esta famosa compañía de automovilismo alemana optó por una solución bastante adecuada para esta nueva furgoneta totalmente eléctrica de la automotriz multinacional alemana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la marca Volkswagen, la marca automotriz multinacional alemana tiene la intención de producir más de 40.000 ejemplares de su modelo y de base en todo el planeta como sabemos es una furgoneta totalmente eléctrica que se conforma con poco más de 400 kilómetros como autonomía y bueno, muchos van a considerar escasa aquella cifra por lo que empresa especializada en la personalización de modelos de la talla de la marca Av ya se han puesto manos a la obra para tratar de mejorar este aspecto y bueno, y así este reputado preparador automotriz vinculado al grupo Volkswagen optó por introducir una solución bastante acertada dada la naturaleza cero emisiones de este nuevo vehículo de la línea ID y bueno, se trata acerca de unos módulos solares que están ubicados en lo que es el techo de este furgón que se encarga de aportar un plus de energía eléctrica gratuita gracias a la luz solar y bueno, al cargo de su desarrollo se encuentra la filial de Av E-Line encargada de los productos destinados a los vehículos totalmente eléctricos quien ideó este sistema únicamente para la versión con batalla extendida de este vehículo y bueno, cabe recordar que esta llegará a partir de este verano europeo para ofrecer un extra espacio tanto para pasajeros como para equipaje y bueno, Av señala que las maneras complejas de los módulos solares junto con el área limitada del techo hacen que sea difícil y demasiado caro ofrecer esta solución para las versiones de alta distancia entre ejes estándares y bueno, no obstante este preparador alemán adelanta que ya se está desarrollando una extensión mediante los paneles laterales de esta máquina de modo que cada una de las carrocerías de este modelo puedan beneficiarse y bueno, pero ¿cuáles son las ganancias? bueno, para decir la verdad no son bastante importantes aunque siempre serán bien recibidas Av afirma que los clientes pueden esperar hasta 600W de potencia máxima cuando todas las condiciones sean óptimas y bueno, las estimaciones aproximadas muestran que la energía generada por los paneles del techo debería ser suficiente para obtener 3000km como autonomía o adicional por año sin necesidad para una conexión a la red y bueno, si los módulos solares laterales planificados también alcanzan la producción estas mismas cifras pueden aumentar hasta los 1000W y más de 300 no, 3.250km adicionales anuales y bueno y además estos mencionados módulos servirían también para alimentar accesorios indispensables en la futura variante California tales como por ejemplo su nevera o sea, su refrigerador la iluminación interior la ducha y otros equipos a bordo de esta furgoneta camperizada de la marca Volkswagen y bueno esta no va a llegar al mercado hasta el año 2025 mientras que los ya mencionados paneles solares estarán disponibles a principios del año siguiente y bueno Av estima que los módulos en producción a principios de 2024 Av estima que que poseerá los módulos de producción a principios del año 2024 y trabajará con la marca Volkswagen para llevar a cabo para llevar a cabo la instalación con garantía de fábrica y bueno por el momento no existe información acerca de los precios disponibles y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao que me fuera